Hola people, ¿cómo están? Aquí estoy con un invitado muy especial, Luchito Velázquez. Aquí estamos. Cuéntale a la people quién eres, preséntate, una introducción. Un día, pues. Soy Luis Velázquez, tengo 22, cumplo 23 ahora en diciembre, estoy estudiando en Medicina en la Universidad de los Andes, ex compañero del robo del colegio, ahí tercero, cuarto medio, buenos años. Claro. Y nada, pues aquí estamos compartiendo esta entrevista. Claro, claro. Bueno, de hecho, justo que tocaste el tema, que estás estudiando Medicina en la Universidad de los Andes, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia, porque igual, digamos, queda bien lejos, hasta a ti te queda bien lejos, más o menos, cómo ha sido ese cambio del colegio a la universidad y todo lo que conlleva eso, si ha sido muy difícil, si... Toda tu experiencia. Ya, claro, siempre es complicado el cambio desde el colegio a la universidad, es un mundo como totalmente nuevo, pero sobre todo, yo siento que noté mucho el cambio, porque veníamos de un colegio municipal a una universidad de las... no sé, si pensáis en una U privada, es como una de las primeras que pensáis. Yo creo que la universidad de los Andes, y claro, está súper lejos, está en San un par de media hora al colegio, así, pero acá era micro, metro, micro, como complicado llegar, eh... y... Y si no tienes transporte, digamos, tú mismo, tu propio auto, algo así, ¿cómo tú llegas a la universidad? Tienes que tomar un... llegar hasta un cierto metro, luego una micro... Claro, está... para llegar a la U es que tomar hasta metro de los Domínicos, el último de la línea 1, y de ahí una micro como 15, 20 minutos para arriba. Ah, ya, pero igual hay transporte público entre todos. Claro, no, sí, es accesible, como que se puede llegar en transporte, pero igual fue un cambio el pique al final, como a lo que estaba acostumbrado, y es una... es como otro Chile casi, esa parte de las Condes es muy distinto a... a lo que estaba acostumbrado al centro de Santiago, y... caminando ahí hasta uno, digamos, a mí me ha pasado, siento más tranquilidad igual, porque no... por ejemplo, en el centro igual, tienes que estar atento a la gente, si te puede robar... Claro, siempre muy atento. Allá se siente como... como si hubiera mucho más espacio también, eh... es más... se ve como todo más agradable, hay muchas áreas verdes ahí, y claro, desde cierto punto de vista, sí, como que te puedes sentir más seguro que estando en el centro, por ejemplo. Y el campus, yo nunca he ido, es bien grande, bien bonita... Ahí uno se da los pastitos a... Sí... ...a conversar. También muchas áreas verdes, eh... y muchas... muchas partes donde convivir con compañeros y todo, es un campus súper grande. Y hay encontrado, digamos, eh... un poco más de gente de todas las clases sociales, o igual tú decís que la mayoría, eh... digamos, de clases altas... Es que claro, es predominantemente yo creo una clase... a veces hubo uno alta, mucha gente de las condes... pasaba mucho que yo en primer año no cachaba a nadie. Yo entré como conociendo a una compañera que entró a enfermería, una amiga que yo tenía antes de la U que entró enfermería. Era la única persona que yo conocía en la universidad. Y... y... y era chistoso porque... yo veía al resto de la gente, el resto como de los novatos, de los mechones, y... se cachaban entre todos, como puros grupos de amigos, y era porque todos venían de los mismos colegios como de la cercanía, como de... Entiendo. El St. George, Cumbres, todos esos colegios... y empató toda la Universidad de los Andes. Entonces... de distintas carreras, o en la misma carrera, como que parecía que ya todos eran amigos, todos se conocían, era como... como... todo, como si en primer año ya todos, la mitad de la U se conociera entre ellos. Y yo ahí como... Y claro, de hecho eso mismo, uno que entra más menos solito, o que no tiene muchos amigos entrando a la universidad, porque... digamos, los de su colegio se fueron a otras universidades. ¿Cómo... cómo tú lidiaste con ese hecho de romper ese hielo, y tratar de hacer amigos con... con otras personas? Y... y ya no solamente el hecho de romper el hielo y hablar con otras personas, sino que de distinta clase social, ya es como distinto igual. O... o... ¿cómo lo enfrentaste? Sí, claro. Yo creo que igual en primer año en una U se te dan harto como las opciones para conocer gente, porque es la idea también que te... que te integren. Uno en primer año tiene muchas actividades de integración con los compañeros, con gente de otra carrera, entonces eso igual facilita harto las cosas para conocer gente, para no ir como... casi como por cuenta propia, hablarle a una persona X, porque no tenéis con quién hablar. Pero yo igual tuve caleta, caleta de suerte, porque dentro de la gente, en mi generación que se puso a estudiar Medicina, me hice muy amigo en la primera semana de dos cabros que viven, bueno, a cuadros de mi casa. Entonces desde el primer año hemos sido panas, panas. Vivimos cerca, estudiamos juntos, nos vamos juntos a la universidad ahora. Entonces eso ha sido bacán. O sea, yo entrando luego me imaginaba así como... casi por el estereotipo, ¿cachai? Como que no pensaba que... me imaginaba como viajando solo siempre, así como un poco más apartado, pero no ha sido así en verdad. He conocido gente de muchos lados, como tú decías, y claro, hay un... o sea, como te contaba, hay una predominancia, ¿cachai? Como de gente de barrios más altos. Pero en carreras como Medicina, o carreras de Salud, como que es donde tú ves más variedad como de gente de distintas clases sociales, y de distintas comunas. Entonces, es muy variado, es una variedad muy grande de gente, y súper nutritivo, porque son muchas realidades distintas también, las que conoces. En cambio, por decirte, y puede sonar medio estereotipo, pero es así, una carrera como Derecho o Ingeniería Comercial en los Andes es muy... Claro. No hay variedad en ese sentido, ¿cachai? No encuentro, yo lo que he conocido, no hay ese tipo de variedad. Entiendo, entiendo. De hecho, ahora que ya hablas un poquito más de lo que es lo social, también te quería preguntar un poco de cómo ha sido el tema del estudio. Porque es difícil estudiar Medicina en la Universidad de los Andes, o si uno quiere, la universidad te da, digamos, los recursos necesarios, o tú mismo tienes que ir a internet a buscar. ¿Cómo ha sido tu experiencia estudiando? Tú ya vas ahí en cuarto año, ¿cierto? Quinto año. Sí, el último antes de internado, así que estoy ahí. Es complicado, sí. Si lo comparamos a cómo fue el colegio, es infinitamente más complicado. ¿Mucha gente se echa ramos? Pasa que en Medicina hay un tema como de competencia, como por el tema de que las notas cuentan, después para el tema de las becas, como que se hace... No sé si tú cachas eso, que después para tomar... De hecho, explícalo. Cuando uno termina la carrera como médico general, y luego hay una opción de distintos concursos para optar a una beca para especializarte. ¿La especialización puede ser cardiología, todas esas cosas? Claro. Hay especialidades que son como primarias que se dicen que son generales. Por ejemplo, medicina interna. Esa es una de esas. Y después de hacer esa, uno hace como una subespecialización que podría ser cardiólogo, reumatólogo, broncólogo. Esa es en esa área. Pero uno podría especializarse en pediatría, en rayos, en un montón de cosas. Es muy, muy variado. Y eso es bacán porque uno tiene de dónde elegir. Hay un espectro súper amplio dentro de la medicina. No es todo clínico, no es todo tampoco ver pacientes. Como que hay un montón de cosas que se pueden hacer en medicina. Pero eso es otro tema. Entonces, para optar a este concurso beca, que es uno de los concursos más grandes, que es como lo que uno principalmente postula para especializarse, te miden altas cosas. Porque son muy caras las especializaciones, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto cuesta los tres años de especialización? Como un año de U o de repente más caro. Mi U, por ejemplo, ahora está rondando el año como en siete millones y tanto, casi ocho millones. Y entonces serían como tres años pagar ocho millones. Claro, o un poco más de repente, depende de las especialidades. Y por eso todos pelean esas becas. Claro, porque técnicamente como que uno podría pagarse su especialización, como por cuenta propia. Pero ahí ya viene otro tema porque se guardan cupos. Es una cuestión como bastante como que se reserva, muy regulado el tema de la formación de especialistas. ¿Ya? Como que no es como que se me plante la gana y yo quiero estudiar esta cuestión. No, como que hay cupos y hay cupos reservados para ciertos concursos. Porque así es como se controla que haya suficientes especialistas como en cada una de las áreas. No es que, pocha, pasa que por temas de salud en Chile y todo. Se necesita más de una especialidad que, no sé, dermatólogo, por algo así. Claro, por ejemplo. Y bueno, entonces para estos concursos las notas en la universidad son un factor súper importante. Entonces te dan mucho puntaje. Entonces uno entra sabiendo esto casi desde el primer año. De repente te da cuenta un poco más tarde, filo. Pero por lo mismo uno tiene mucha presión de sacarse muy buenas notas durante la universidad. Entonces, es poca la gente que en verdad se echa ramos en comparación, por ejemplo, en porcentaje a otras carreras. Pero al mismo tiempo es una presión súper grande y de repente se ven, por el otro lado, gente ya burn out. Gente ya como que se onda, que cae en trastornos ansiosos, trastornos de salud mental por toda la presión. La competencia que hay. Claro, es penca. Porque no solo tú compites con la gente de la Universidad de Holanda, sino con la gente de la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Portales, con todas las universidades tú compites. Sí, con toda la gente que vaya a estar después concursando por esa beca que tú quieres. Ya. Sí, entonces, porque la gente que entra a estudiar medicina, por lo general, ya tiene buenas notas. Pero, o sea, yo pensaba antes que en el colegio ya, sí, tenías que tener buen NEM, buen ranking para entrar a estudiar medicina. Y que ahí sacaba la competencia. Pero parece que sí hay la competencia de las notas hasta que ya tienes tu especialidad. Claro. Eso me pasó a mí porque, claro, también del colegio yo me acuerdo tan full que nos cagaba el NEM. Sí. Porque cosas y nos preparamos caletas para la prueba. Y después yo me acuerdo de la prueba dije, oh, se acabó así. Y después, claro, me fui dando cuenta que medicina también para el tema de las becas. Y, por lo mismo, yo siento que tomé una parada, ya hablando como ha sido también mi experiencia, una parada súper como light al respecto, como que personalmente nunca me he como matado, matado así al punto como de ya, no sé, llorar o no sé, como sobreexponerme demasiado. Como por, no sé, buscar un SIA en una prueba, ¿cachai? Como que siento que… Y hay gente que la ha pasado, tú lo has conocido. Yo sí. He conocido gente como muy, muy como estresada por obtener la mejor nota posible y pelear por puntos y con los profes o lo que sea, ¿cachai? Ya. Y es válido también si es tu futuro, es como… Onda, mientras mejor te vaya ahora, más fácil después va a ser para ti optar a tu beca y a lo que tú querías hacer. Es totalmente válido. Pero también hay que conocer que es mucha la tasa como de estrés, de ansiedad que todo eso genera y yo no quería eso en mi vida. Y menos yo… Y en el peor de los casos que si no te ganas una de esas becas, igual al fin y al cabo vas a terminar saliendo… vas a ser médico… Médico general y no es necesario porque uno sale como médico general y yo podría trabajar como médico general toda mi vida. No es necesario que yo haga una especialidad. Ya. Es… es bueno porque… Te realiza. Falta… falta también como especialistas en Chile. Y… y… y bueno, claro, es para uno… Se realiza. Si te gusta mucho un tema, ¿cachai? Como que te metís más en el tema. Sí. Y te da mejor pega, mejores lucas, lo pasáis mejor, te da más oportunidad laboral también, o sea, en el sentido de que uno puede adaptar a cosas más grandes. Y… ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, porque tú me dijiste que ya tomaste esta parada más light? Y para la gente que quisiera hacer esa transición, porque a veces no es fácil, uno está estresado, oye, quiero tener la mejor nota, quiero tener la mejor nota… Y llega un día y dice, ya sabéis qué, mejor me tranquilizo, más light, todo… Pero no es tan fácil hacerse switch ese cambio. No, para nada. ¿Qué recomendarías para empezarlo? Es que… Más que para empezarlo, uno primero tiene… yo creo que… ya… como un primer año así ver… o los primeros dos años… El primer año siempre es como de ramos que son, no sé, como introductorios, no tan medicina. Por ejemplo, ciencias básicas. Ya. Después uno empieza con anatomía y después unos ramos más como ya… de salud, ¿cachai? Como, no sé, la fisiología, fisiopatología… ya no voy a ahondar más en eso. A lo que voy a dar es que uno igual tiene que primero conocerse como en la universidad, como… ¿Cómo me va? ¿Cómo estudio? ¿Cómo estoy yendo? A mí, personalmente, siento que… si bien estudiaba harto y harto más… Y me esforzaba harto más que, por ejemplo, en el colegio… No sentía como que me estaba desgastando, desgastando… Y tenía buenas notas, todas decentes. Y estaba aprendiendo y me gustaba. Entonces, yo como que encontré ese nivel como que me gustaba. Ese equilibrio, ese equilibrio. Encontré ese nivel como en el que ya me estaba viendo como decente bien… Estoy disfrutando como la carrera… Y, además, tengo todo el tiempo que estimo para mi vida universitaria… Para las cosas que uno hace, para las cosas que… Por las que uno es, al final. La música, los amigos, carretear… Encuentro súper importante la vida social en la universidad y la gente… Hay mucha gente que se priva de mucha situación social por estudiar, por todo… Entonces… Está bien, ¿cachai? Yo entiendo mucho a esa gente, pero para mí, en lo personal, como que no me… No quería eso en mi vida. Yo quería… También disfrutar… Continuar haciendo las otras cosas que te gustan. Las cosas que me gustan. Exacto. Muy bien. Y, de hecho, justo que tocaste el tema del carrete, la guante… En específico, medicina… Se arman buenos carretes… Buenos para carretear, buenos para carretear. Sí. Y no solo medicina… ¿En la misma o se puede? Uy, disculpa. Sí, tranqui. Bueno, el tema… Chinqué que no quiero bien. Mi hermana. Después lo va a contestar. Ponlo en buen avión para no… Sí, bueno. Eso. Ponlo en buen avión. Bueno, aquí… Unos problemas medio técnicos… Perdón, gente. La guantes, en general, la gente que yo he conocido… En guantes, general… Ya. Muy buena para el carrete. Y… Va a salir a disco, allá arriba, y juntas en casa… Ha pasado que, en general… Pueden ser casas grandes, que admiro a tanta gente… Claro. Entonces, son carretes más o menos grandes, ¿cachai? Hablábamos… Y de cualquier carrete… De pandemia… Ciertas personas… ¿Te invitan de otros lados? No, no tan así… ¿O más de tu grupo? Más de mi grupo, como en medicina, que son los que más he conocido. Claro, son carretes grandes igual. Y… Y… Los centros de alumnos… Me acuerdo, en primer año, por ejemplo… Organizaban carretes grandes, como entre… Artas carreras… Ya. Entonces, resultaban… Cosas grandes, grandes carretes. ¿Y en la misma universidad se podía? Mmm… No tanto. Habían cosas que se podían hacer en la universidad. Por ejemplo, en la semana del 18, como que… Llevaban como grupos, como para hacer como un café-concert o una presentación… Daban chelas gratis, por ejemplo… Ah, entonces… ¿Se puede tomar en la universidad? Ya no. Cambió como… Ahora… ¿Pasó algún incidente? Ah, la pandemia… Yo creo que igual se dieron cuenta que… Dejaban, de repente, algunos un poco la cagada… No, siempre… No es como que… Fuera… Que quedara la cagada en la universidad… Pero yo creo que frente a… Altercados que… Específicos… Yo creo que decidieron ya no más alcohol en la uva. Perfecto. Pero en un principio, cuando yo entré, sí se podía. Y… Ya… Hablando como de medicina… Sí, yo… De los primeros dos años carreteé más que la mierda… Así como con mis compañeros… Y… Y hay una cosa… No sé si es que… En el video con tu hermana, la verdad… No, no creo… Los gym… No sé si te suenan… Que tú… Es que… ¿Eso creo que es para todas las carreras o para medicina? No, lo hacen puro medicina… Son juegos interescuelas de medicina… Y como que… Se hacen como competencias deportivas… Como… No sé… Todos los deportes… Fútbol, tenis, voleibol… Atletismo… No, no sé si atletismo… Pero… Lo que se organizara… En un fin de semana… Se hacían estas competencias… Entre todas las escuelas de medicina que quisieran participar… Y… En la noche carrete… Y… Con toda la gente de medicina que fuera… Yo alcancé ir a dos… Y… ¿Dónde fueron? Porque… Hay una… Hay una sede… Mira… Claro… Para que la gente lo entienda un poquito… Es como que… Eh… Está Medicina Universidad de Andes… Medicina Universidad de Chile… Medicina Universidad Católica… Medicina Universidad de Portales… Y todas las medicinas que existen… Y se juntan en una universidad… Y empiezan a… Claro… A competir… Ya sea hasta… En juegos electrónicos… Como el LOL… Creo… Creo que también… Fútbol… Básquetbol… Sí… Ahora… Claro… Eso durante el día… Y durante la noche… Carretes… En distintos lugares… Y con gente de todas las universidades… De todas las universidades… ¿Y a qué universidades fuiste a los… A los… Yo fui… Mis primeros gym fueron en la U de Conce… Increíble… ¿Y viajaste? Viajamos… Buena… Viajamos… Yo no sabía eso… Uno se organizaba… Arrendábamos… O sea… O pedíamos un bus… Como para toda la generación… O uno se organizaba con sus amigos… Y en auto… Y… Gente desde primero… Hasta quinto… E internos también… Los internos son los que tienen menos tiempo en el mundo… Porque están como ya… Casi trabajando en el hospital… Sí… Pero había muchos internos que se hacían… Se… Guardaban ese fin de semana… Lo más que podían… Lo más que se pudiera… Para viajar… De repente viajaban por un día… Y iban como… A carretear esa noche… A ver a todo el mundo así… Y después volvían como al hospital así… Pero muy motivado… Y mucha mucha gente… Buena… Buena… Y alcancé ir a Conce… Eso fue el primer año… Y el segundo año… Fue en Valparaíso… En la U de Valpo… Buena… Las dos fuera de Santiago… Y ahora… El 2019… Tocaba acá en la U Andes… Que lo organizábamos nosotros… Pero… Creo que… ¿Pandemia? Creo que lo organizábamos nosotros… Sí… Pero no… Fue como el… El estallido social… Entonces como que… No se pudo… Y después con la pandemia… Ya fue… Y alcancé a dos nomás… De los cinco que… Debería haber ido… Sí… Es que la pandemia… La pandemia ahí… A todos… Le bajó la dosis de… De carrete… Y de salir… A disfrutar… Pero ya conversaste de eso… En algún otro video… Claro… Claro… Bueno… Ahora… Como tú también dijiste… Que te gusta hacer otras cosas… Y yo sé que te gusta hacer otras cosas… Hablé un poco sobre música… Ya… Aquí mi compadre toca la guitarra… Perfect… Perfect… En el juicio… También le pega el canto… Entonces… Yo te quería preguntar… Para gente que quiere empezar con la guitarra… Por ejemplo… A mí me pasa que cuando empezaba con la guitarra… Me dolían los dedos… Porque… De verdad… O sea… No pain no gain… Es como… De verdad se sufre tocando guitarra… Sí… Al menos al principio… Y más si la cuerda es de metal… Claro… Entonces… Es distinto… Poner el cejillo… Hacer los acordes con cejillo… El fa… Fa mayor… Fa menor… Sí… Un fa… Con cejillo… También brutal… Entonces… Para toda la gente que quiera comenzar… ¿Qué recomendarías? Ya… Como bien tú lo describes… Yo creo que… En un principio con la guitarra… El primer impedimento… Y el más principal… Yo creo que es ese impedimento físico… Como el dolor… Como… En… En las puntas de los dedos… En el dedo entero… Al tratar de hacer el cejillo… Y… A la gente que yo he conocido… Que he intentado… Tocar… La principal… Causa de dejarlo… Es eso mismo… Eh… Y yo creo que ahí… La recomendación… Puta… Como cualquier cosa… Que uno empieza a hacer… Todo en un principio… Debería ser como… La perseverancia… Como tú decís… No pain no gain… Eh… Suena difícil… En verdad… Porque es súper desmotivante… Ya me acuerdo… En un principio… Yo… Yo empecé a tocar guitarra… Así… Como de seguido… Así desde… Ahí no he parado… Desde sexto básico… Pero antes… Como en cuarto básico… Yo creo que intenté una vez… Tenía mi guitarra chica… Y me pasó eso mismo… Como que… Eh… Me dolían los dedos… No me resultaban las notas… Entonces… Me compraron esa guitarra… La toqué… No sé… Traté de tocarla como por un mes… Unas semanas… Y después la dejé ahí tirada… Después en sexto… La volví a retomar… Pero ahí… Ya… Tal vez… Alguien le sirva… No sé… Pero… Escuchar a guitarristas… Eh… Me puse a escuchar mucha, mucha música… Y… Y… Me motivé tanto… Yo decía… Puta… Yo lo intenté en un momento… No me resultó… Pero… Estos locos son secos así… Como que yo… De la música escuchada… Decía… Bueno… Yo quiero hacer eso… Así que la volví a tomar… Ahí… Pero… Es algo más como de constancia durante el tiempo… Porque si tú… Un día… Entrenas cinco horas… Te… Te mueres… Claro… Es más como una hora cada día… ¿Cómo lo harías? Eso… Sí… Ahí ando como al… Consejo así… Bueno… Sí… Yo creo que más que muchas horas al día… Yo creo que… Por ejemplo… Media hora incluso… Si es que no podías una hora… Media hora… Todos los días… Te ayuda… Es lo que uno tiene que hacer… Tratar de hacerlo todos los días… Porque además… Al principio… Por el tema… Como de las heridas… O todo eso… Estar mucho rato expuesto… Puede que te hagas como… Más heridas… O que… Incluso no podías hacerlo tanto rato… Yo creo que en un principio… No podías estar cinco horas tocando guitarra… Yo creo que… Es muy difícil… Tendría que estar casi como así… Muriendo del dolor… Entonces… Yo creo que… Poquito… Tiempo al día… Media hora… Una hora… Se te hacen tus heridas… Lo que queráis… Pero al día siguiente… Ya estáis más… Ya estáis como más… Rearmado… Estáis como más… Curado… Y podías volver a intentarlo… Yo creo que ese sería un buen consejo… A mí… A mí lo que me pasaba… Era que ya… Pues veía una canción… Y en el día que empezaba… A sacar la canción… Quería terminarla… Quería ya sacarla… Pero… Una canción… Funciona así… Te demora… Semana… Bueno… Si irías más pro… La sacabas al tiro… Eso… Yo… Pero en un principio… Claro… No vayas a lograr sacar una canción… En un día… Así que… Paciencia… Paciencia… Perseverancia… Yo creo que… Es fácil decirlo… En verdad… Pero… Si uno tiene una motivación clara… Por ejemplo… Puta… En verdad me gusta esta canción… En verdad quiero hacer ese punteo… Con la guitarra… Yo creo que por ahí… Da un factor súper importante… La motivación… Porque ese fue el cambio… Que yo tuve… Respecto a la primera vez… Que toqué… Y… Y también… Si es que estáis acompañados… Si es que hay alguien más… Que está empezando a tocar guitarra contigo… Se acompañan… Están en el mismo proceso… O batería… O cualquier otro instrumento… Porque… Claro… Para el tema… Yo creo que más específico… Si es que estáis partiendo… Con alguien en la guitarra… Es mejor… Yo creo que es más ayuda… Ya… Porque… El que toca batería… Va a tener otras dificultades… Que son distintas… Que el que toca guitarra… Y… Cuando ya… Había empezado… Estuve un mes… Como con una clase… Una profesora de guitarra… Que era como amiga… De un amigo… Y… Me ayudó Caleta… Me daba ejercicios… Por ejemplo… Ahí como cuando… Aún no estaba como tan… Orientado… Con qué hacer… Me ayudó Caleta… Yo creo que… Ese fue mi fallo… Quizás algún día… En el futuro… Retome la guitarra… ¿Quién sabe? Pero… Me… A mí siempre me ha gustado estudiar por YouTube… ¿Tú cachabes? Entonces me ponía en YouTube… Es un… Como sacar una canción… Y empezaba a tratar de imitar… Pero nunca pedía yo a una profesora… O sea… Obviamente estaba ahí tú… Pero tampoco al amigo… Le pedía mucha ayuda… Porque… Bueno… En música en el colegio… Llevaba otro instrumento… Sí… Con las flautinas… Con los fonos… Claro… ¿Quién podía hallar una guitarra… En el metro… Con una guitarra… Bueno… Cada uno tiene su motivación… Que llegaba con la guitarra todo el día… Claro… Pero… Sí… Yo creo que… Tener a alguien cercano… Que… Que te ayude… O que te pueda motivar… Es súper ultra… Ayuda… Lo otro… Es que tú también has tocado… En vivo… Como… Sí pues… Claro… Entonces para la gente… Ya que ya sabe tocar guitarra… Y dice… Oye… Pero estos consejos… Ya lo sé… No me sirven… Pero no ha tocado en vivo… No ha tocado en vivo… Con un grupo… Y toda la coordinación… Te tienes que coordinar y todo… Eh… ¿Qué recomendarían eso? Como para tocar en vivo… Porque yo creo que… Te debes poner nervioso… O sea… Ya… Sí… Yo creo que… A todos… Todos… La primera vez que… Presentar algo en vivo… Te da mucho nervio… Y de ahí en adelante… En muchas presentaciones… Te va a seguir dando nervio… Pero cada vez menos… Es como por exposición… No sé si… Te suena como terapia de exposición… Como que… Mientras más te expone… Más fácil es… Eso… Y… Yo me acuerdo… La primera vez… Por ejemplo… En el colegio… Tuvimos una presentación grande… En grupo… No sé si la verdad… Ah… Sí… Estaba cagado… Como de nervio… Pero… Uno… Ensayar harto… Con la gente que tengas que ensayar… Si estáis solo… Como si te vayas a presentar solo… Ensayar harto… Prepárate… No sé… Dos semanas antes de… Eso fue lo que nosotros hicimos… Estuvimos dos semanas antes… Como todo el grupo… Ensayando… Ensayando… Porque mientras más ensayes… Mejor te va a salir… Más… Va a estar como en ti… Lo que tenís que tocar… Porque de repente… Claro… Uno al tocar… Podés estar sumamente concentrado… En todo lo que hacís… Y de repente… De los nervios… Más esa concentración se pierde… Y fallas… Mientras más… Más tocas… Más ensayas… Y repites… Se vuelve automático… Más natural… Más natural… Más que natural… Más que natural… Es como que se vuelve automático… Como que… Yo de repente… Mucho… Toco sin mirar así… Como lo que estoy haciendo… En el mango… Yo estoy mirando para cualquier lado… Y… Y toco nomás porque… Se me automatizó… Siento como… Como todo el mástil de la guitarra… Y puedo… Puedo hacerlo sin ver… Y eso es porque… He tocado, he tocado, he tocado… Ya no necesito estar mirándolo… Perfecto… Entonces… Ensayar mucho… Antes de una presentación… Y… Sobreponerse ese miedo… A los nervios… Porque… Antes de empezar… Sí… Vaya a estar como… Sudando incluso… Lo que sea… Vaya… No querer hacerlo… Pero una vez que empezáis… Eso baja… Y tenéis que… Y vaya… Vaya a notar como que… Vas a como… Pasar como toda la presentación… Vaya a estar nervioso… En toda la presentación… Pero una vez que termináis… Es como… ¡Wow! Lo logré… Y yo creo que… Quizás la primera presentación… Toca también… Pero ya quizás… En la décima presentación… Ya… Sí… Tocas como… Eso va con… Eso va con… Eso va con mejorar… Uno… Siempre está mejorando… O tratando como de… Perfeccionar lo que uno hace… Y… 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 Dale… Sorry… Sorry… Es que lo que quería preguntar… ¿Y qué piensas sobre… Sobre la gente que… Digamos… Porque los músicos se sabe… Que antes de subir al escenario… O su chelita… O su pitito… O cualquier cosa… Eh… Porque honestamente… Eh… Yo he intentado tocar… Yo toco piano… Tocar piano bajo efecto de otra cosa… Y… No… No estoy al mismo nivel… Como… Como los músicos llegan a… A manejar eso… Yo creo que va con ese tema… De la naturalidad… Con que tú hablabas… Como… Lo automático… Lo… Que sale… Que… Al final… El alcohol… O alguna droga… Lo que hace… Va a disminuir tu concentración… Como… En lo que… Como… En la mecánica de hacer la cosa… Pero mientras más lo has hecho… Como que… Como tú decís… Y más natural te sale… Entonces… Ya en vez como de… De cagarte… Y no poder tocar… Sino como que te… Te… Te expande un poco… Como… La mente… En cuanto a lo que estás haciendo… ¿Cachai? Ya no tenís que concentrarte… En… En… En como… Hacer las notas… En donde poner el dedo… Porque eso ya está automatizado… Entonces ya el efecto del alcohol… Como que no te… Bueno… Si estáis muy muy curado… Me imagino… Como que… Va a hacer la caga… ¿Cachai? Como en cualquier cosa… Pero bajo algún efecto… Por ejemplo… Hay muchos músicos… Que… Han inventado grandes canciones… Como bajo… Efectos de la marihuana… O alguna droga… Y es porque… Eh… Pueden tocar perfectamente… Porque lo tienen automatizado… Y al final… Lo que la droga va a hacer… Es como expandir un poco… Cambiar un poco… La visión… La percepción… De lo que está haciendo… Y… Ahí va el tema… Como de… De la creatividad… Cuando estáis haciendo música… Como que te… Quizás te permite… Improvisar un poco mejor… Claro… O de repente… De repente… Pasa que también… Va a ser como que… Eh… Tal vez para… Para él… Está sonando todo increíble… Y en verdad… Está tocando cualquier cosa… ¿Cachai? Puede ser… Pero bueno… Es como… Ahí… No es que no pueda tocar… Como que… Puede hacer notas perfectamente… ¿Cachai? Ahí cambió un poco… La percepción… De lo que está haciendo… Pero de repente… Sale algo… Una joya… Y tú… Tú… Tú has conocido gente… Que así… Ha estado… Bien curada… Y toca súper bien… Un performance… En público… Yo… Yo alguna vez toqué… Como… Bajo efecto telealcolna… Así curado… Curado… Pero… Personalmente… Así… Alguien que estuviera… Como muy drogado… No… Pero… Siempre que he leído… He escuchado historias… Vendo videos de YouTube… Por ejemplo… Sobre algún artista… Cuentan esas historias… Ahí… Porque pasa… Ha pasado… Entonces… Hay que la música… Un poco de distorsión… Todo… Todo el ambiente… Alrededor de… De la música en vivo… Sí… Y para lo mismo que hablabas… De los nervios… Hay mucha gente que por nervios… Ah… Ya te… O… O fuma… O toma alcohol… O lo que sea… Y eso… Los ayudará a calmar un poco… Pero… Si es que es de las primeras veces… Que estáis presentando… No recordar… No sé si sea tan bueno… Como que… Claro… Estoy drogado… Bueno… Ahí cada quien se conoce… Claro… También hay que conocerse a uno mismo… Bien… Sí… Y de hecho… Justo… De lo que estamos aquí… Hablando un poco… Del alcohol… Otras cosas… Aquí mi compa es bueno… Para la cerveza… Y… Y yo he ido… O sea… En realidad… Cada vez que… Que me ha invitado aquí… A tomar chelita… Eh… Pura calidad… Entonces… Yo conocí el HBH… Gracias a ti… Es un bar… El HBH… Para los que no conocen… En Ñuñoa… En el metro… Es Chile-España… Chile-España… Muy bueno… Y te quería preguntar… Pues… ¿Qué otro lugar aquí… Tú… ¿Qué otro lugar… Para ir a tomar con amigos… Eh… Porque… Tú… Es complicado… Yo… Como te digo… Me han invitado a otro amigo… A ir a tomar a bares… Y la chela es… Común y corriente… Como que al final… Ni la disfrutáis… Yo creo que es eso… Yo… Llego a un punto… En que… Bueno… A mí me gusta mucho tomar chela… Fue lo primero… Yo creo que probé… Y… Y siempre por ejemplo… Que uno sale… Como… Por ejemplo… Cuando he viajado a otros lugares… Para el sur… Siempre me ha motivado mucho… Como… Tomar chelas de allá… Como… Chelas artesanales… Chelas que no he probado antes… Porque… Ya… Empecé como… A agarrarle más el gusto… A la cuestión… Como que uno siente las diferencias… Eh… Y claro… En verdad… No sé si sabría decirte… Como… Como locales… Así como bacanes… Pero yo creo que es importante… Si es que queréis ir a tomar como… Algo rico y no… Como tratar de buscar esas chelas… Que son como más… Artesanales… Como más… En… En Santiago hay muchos lugares… Que hacen como sus previas chelas… Como el mismo HBH… Hay un montón de lugares… Con chelas artesanales… La última vez que fuimos… Allá a toda la… No sé… Sí… También era… No… Pero yo no lo encontré tan… Tan así… Hardcore como el HBH… No sé por qué… Porque… De hecho… Como te dicen… Hay Kuzman Torovallo… Pero todos tienen Kuzman Torovallo… Tú puedes ir a la botelliría… Y comprar Kuzman Torovallo… Entonces yo creo que… Tal vez… Si… Si te gusta la chela… Siempre buscar como lugares… Como que… Cambia un poco lo tradicional… Como tú decías… Ya… Y en el sur… Es más rica la chela… Que aquí en Santiago… Tú que me estás… Eh… Yo en el sur no he tomado mucho… Cuando fui al sur no tomaba… Yo… Creo que… Eh… Sí… Yo creo que he probado muy muy buena chela en el sur… Me acuerdo que… Eh… En estas ferias costumbristas… En febrero… Entre enero y febrero… Hay… En… El Octoberfest… Mmm… Ya… Eso es una cosa… Por ejemplo… En Valdivia… O bueno… Se hacen más ciudades… Pero… En Valdivia hacen como un Octoberfest… Como bien grande… Ya… October… Perdón… October… Pero no es en octubre… Es como una fiesta de la cerveza en el verano… Toda bacán… A toda raja… Y ahí yo creo que hay caletas de variedad… Ahí uno puede conocer… Pero… En verano también… En… Por ahí… No sé… Para Puerto Vara… Futalufu… Yanquiwe… Hay como… Todas las semanas… Se hace… Todos los fines de semana… Se hace como una fiesta… A todos los fines de semana… Es que así es como… Todos los fines de semana… En una… Como de esas localidades distintas… Se hace como una… Una feria… Una cuestión como grande… Hacen presentaciones… Como musicales de grupos… Por ejemplo… Ya… Yo fui a una Yanquiwe… Se presentó a La Moral Distraída… Y otros grupos… Y dentro de eso… Había una… Una feria… Donde estaba como… Mucha gente… Como sus chelas artesanales… Ya… No era como… Kunzman… Presentando a sus Kunzman… No… Las chelas que hacía como la gente… Son como… Ya pymes… O cosas como… Más chicas… Y… Muy buena la chela… Muy rica la calidad… Así… Y… Distinto… Distinto a lo que uno toma… Entonces… Mena industrial… Totalmente… Los hacen… En su… En su negocio… En sus casas… Incluso de repente… Claro… Ese es otro tema… Ahora… Yo creo que hay mucha gente… Que está adentrándose en el tema… De hacer licor… He conocido mucha gente ahora… Que quiere ponerse a hacer chelas… Y… Eh… ¿Lo puede hacer en tu casa? Según yo… Sí… Lo puede hacer en tu casa… Pero si vives en el sur… Yo creo… Pero aquí en Santiago… No… Sí… ¿También? No sé si… Será en su depa… No sé como… Muy bien como es el proceso… No lo he investigado tanto… Pero sí… Yo creo que… O en algún… El depa es un lugar… Filo… Necesita… Como los materiales… Y las cuestiones… Para hacer la chela… Independiente de donde la hagáis… Eh… Y yo creo que hay negocios más chicos… Que deben hacerlos… Como en sus propios depas también… Así… Puede ser… Puede ser… Muy bien… Muy bien… Y… 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 Nada… No sé si recomendar… No sé si sepa recomendar lugares… Sí… Recomienda algún lugar aquí en Santiago… Mira… Yo ya dije… El HBH… Para mí… Ha sido el mejor lugar que yo iba a tomar chela… Y el lugar excéntrico… Para juntarte con tu amigo… La comida… No es lo mejor… Yo digo… La comida no es lo mejor… Pero… Eh… Te recomendaría… Hay otro lugar aquí en Santiago… O por último en el Sur… No sé qué… En el Sur… En el Sur… Me acordé uno… Eh… Lo conozco en Puerto Varas… No sé si en otros lados… Se llama… La Mesa Tropera… Muy rica la chela… Tiene variedades como artesanales… Puramente la hacen ellos… Yo he ido ahí como… En… En Ensenada… Y en Puerto Varas… Que tienen como sus dos locales… Pero no sé si es que tienen otros lados… Y de repente… Yo creo que he visto acá en Santiago… Que en supermercados… Por ejemplo… En el Jumbo… Ya… En los Jumbos grandes… Siempre venden como chelas… Como… Eh… Muy variadas… De repente internacionales… Pero también como nacionales… Hechas como más artesanales… Ya… Y las venden ahí en el Jumbo… Y ahí de repente encontré… De la Mesa Tropera… Mesa Tropera… Mesa Tropera… Mesa Tropera… Ya… Mesa Tropera… Así se llama… Así se llama el local… La Mesa Tropera… La chela debe salir como Tropera… Ya… Muy rica… Y… ¿Qué otro lugar? Acá en Santiago… Siempre… En verdad… El que más frecuento… Así como por nombre… Como… El que he ido contigo… El HBH… Y siempre… Si me dicen como… Un bar… Yo voy para allá… Me gusta Caleta… Y es como el que me sé por nombre… El resto de las veces… Es muy de explorar así… Por ejemplo… A un bar… O sea… Perdón… A un bar… Al barrio alto… Digamos… Por ahí… Cerca de la Ua Andes… Yo no cacho muy bien bares por ahí… Cerca de mi Ua… Ahí en San Carlos… Es difícil encontrar… Ah… Pero… Ya si uno baja más como… A las Condes… Tirado por Providencia… Típico… No sé… Por Acopoquindo… Está lleno de bares… De ahí… Subís uno por las Condes… Como por Itacura también… Pero… Así como de chela… Pura chela… No cacho tanto… Pero… Hay buenos bares también… Y… A mí me quedó dando vueltas… Te dijiste que en Puerto Vara… Hacían… Todos los fines de semana… Como estas ferias… No… No solo en Puerto Vara… Es como que va cambiando… Como fin de semana… Como local… Y… Bueno… Para carretear Puerto Vara… Sí… O bueno… Digamos… Porque… Es que… Aquí en Santiago… Sábado y Domingo… Obviamente que podí encontrar… Panorama… Pero así como… Feria… O… No… O como una cuestión así más… Sí… No… Y… Y allá igual… Son estas ferias específicas… Durante el verano… Si mal no recuerdo… Es como en febrero… Yo al menos estuve en febrero allá… Como hace dos años… Eh… Pero… En un día cualquiera… En Puerto Vara… Es difícil… Y… ¿La gente ahí… Tiene más ganas… Como de salir… O… ¿Cómo lo has encontrado? Yo… Creo que… Sí… Yo creo que cuando ocurren… Como esos eventos… Yo creo que sale harto la gente… Lo que yo he conocido de Puerto Vara… No hay tantos bares… No hay tantos pubs… No hay tantos… No hay discos así… No hay… Siento que no hay tanta vida nocturna… Son como… Hay lugares que puedes contar… Como con la mano casi… Como para… Para salir como en la noche… Como con amigos… Con amigos… Alguna cosa así… Y si es que… Es tranquilo igual… Muy tranquilo de Puerto Vara… Puerto Monta… Ahí no cacho tanto… Porque no… Está al lado… Pero… No lo he conocido tanto… Ahí tal vez… Es como más ciudad… Puerto Vara… Es como un pueblo grande así… Pero… Cuando ocurren estas ferias… Estas como… Estas cuestiones de las que te hablaba… Sí… Pues es como tanta gente… ¿Y va gente de toda la edad? O… Más jóvenes… Y… Yo creo que va como de adultos jóvenes… Más para arriba… Pero también tienen cosas para niños… Como… Ah ya… Es una cuestión tenera… Que sea lo más familiar posible… Ya… Buena, buena… Para tenerlo en cuenta alguna vez… Yo ir… Si es que viajai… Claro… Bueno… Yo creo que… Hemos hablado sobre bastantes tópicos… Espero que… Que le haya servido en algo… ¿Algo que te gustaría agregar Lucho? Nada… Un gusto aquí… Poder grabar con mi amigo… Con mi amigo Rodolfo… Y… Y sigan viendo sus videos… Claro… Claro… Ahí denle al like… Suscríbanse… Compártanlo… Ustedes saben… El típico… Lo típico que hay que hacer en YouTube… Sí… Lo típico que hay que hacer en YouTube… Y… Bueno… Nos estamos viendo para la próxima… Que les vaya bien… Nos vemos… Chavito…